Nos vamos rapidito en esta mañana, esto se llama y nos dice para... Para bailadores de alto pedo Llegó la orquesta La Ceiba Placiéndome a mi amiga Mónica de Manizales El bailador Cuando en el alma Al son del tambor Siente muy dentro que se le arrebata el corazón Bailando entrega la vida Y lleno de fervor La tiranía del tiempo logra detener El bailador al son del tambor La rumba toma el control de su cuerpo y corazón De blanco la vestimenta Ilustrado el cansado Los sinfabores del día logra olvidar Instantes de emoción Al venirle los pasos Música del cuerpo bailador Música del mundo 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 Música del mundo